Finalmente, la Corte de Apelaciones en Santiago revocó esta semana el recurso de reposición presentado por las farmacias Ahumada, Salcobrán y Cruz Verde para detener la demanda colectiva presentada en su contra por el Servicio Nacional de Consumidor Cernac. El fallo de la Corte establece que ninguna duda puede existir en cuanto a que Cernac es legitimado activo para accionar justamente en defensa del interés colectivo o difuso de los consumidores, lo que destacó el presidente de la ACO en Osorno, Luis Álvarez González. Los consumidores que fueron afectados se sentían que ellos estaban, de alguna forma, seguían siendo vulnerados. Con esta demanda colectiva que ha sido aceptada, de alguna forma se coloca en perspectiva y se releva el valor del consumidor en el sentido de su vulneración. Por lo tanto, es muy favorable lo que está sucediendo, se sienta una jurisprudencia importante respecto del derecho de los consumidores, de que hoy día no tan solo de las empresas que son vulneradoras deben pagar la multa, sino que además tienen que indemnizar a los consumidores que es lo que se está persiguiendo con esta causa. El mismo fallo señala que el Cernac debe velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los derechos de los consumidores y hacerse parte en aquellas causas que comprometan los intereses generales de los consumidores. Tampoco resulta aceptable, de acuerdo a la Corte, la argumentación de las farmacias en cuanto a que solo pudieron demandar quienes resultaron personalmente afectados por las conductas que se sancionaron, puesto que al tratarse de un conjunto indeterminado de consumidores, es indudable que se trata de un caso de interés colectivo difuso. Ciertamente, nadie impide que, sin perjuicio de la acción intentada por Cernac, algún particular pudiera hacerlo individualmente sentenciado en la Corte. Álvarez dijo que los consumidores afectados deben estar alertas. La invitación es que las personas estén atentas, estén tranquilas, básicamente, que ya sea el Cernac o nosotros como asociación de consumidores vamos a estar permanentemente informando cualquier tipo de novedad que suceda. Y además que hay que entender que este es un proceso largo, que no va a ser algo rápido. Las demandas colectivas se pueden demorar mucho tiempo en tribunales. Por lo tanto, hay que tener paciencia y esperar, en la medida que se vaya generando la información, se le va a ir entregando. Y cuando sea el momento de buscar algún tipo de información o lograr determinar quiénes son las personas que van a ser beneficiadas con este tipo de indemnizaciones, se les va a avisar oportunamente. El 1 de febrero de este año, Cernac presentó ante el décimo juzgado de garantía en Santiago una demanda colectiva en contra de las farmacias mencionadas que busca una reparación e indemnización adecuada y oportuna a todos los consumidores por los daños materiales derivados de la colusión de precios en al menos 206 medicamentos. Luego, el mismo tribunal atendió la apelación de las farmacias y declaró la demanda inadmisible, decisión que, como se puso esta semana, fue revertido por la Corte de Apelaciones en Santiago.